¡Gracias! Gloria al nombre del Señor ¡Aleluya! Como dice un coro En el cielo ¿Verdad? En la tierra se canta Lo que en el cielo se oye Gloria al nombre del Señor Por eso tenemos que adorarlo Para cuando nosotros le adoremos Gloria al nombre del Señor Y poder escuchar Lo que se canta ¿Verdad? Gloria al nombre del Señor En el cielo ¡Aleluya! Y quiero que busquen En su Biblia Gloria al nombre del Señor En Mateo capítulo 8 Gloria al nombre del Señor ¡Aleluya! ¡Qué lindo! ¿Verdad? Que vemos allí Gloria a Dios Que Jesús era un leproso Pero me encanta la palabra Que dice en el versículo 8 Gloria al nombre del Señor Que dice Que respondiendo al centurión Dijo al Señor Yo soy digno de que entres A un techo Solamente di la palabra Y mi criado sanará Le dice ese centurión Jesús Porque también yo soy un hombre La autoridad Tengo bajo mi orden Tengo bajo mi orden Ensoñado Y digo a este Ven y va Y al otro Ven y viene Y a mi siervo Hace esto Y lo hace Y al oírlo Jesús Se maravilló Y dijo Lo que le seguían De cierto Digo que ni aún En Israel Haya do Tanta fe Y os digo Que vendrán muchos Desde el oriente Gloria al nombre del Señor Pero gloria al nombre del Señor La parte que más me encanta Fue esa Que quiero que se lleven Que solamente di la palabra Y su criado sanará Esa había que Jesús Tenía autoridad Y le voy a dar Una cuartita reflexión Que el Señor Me dio mi cuarto Gloria al nombre del Señor Y le escribió Dice Seamos Jesús Porque yo lo busco Como dice En verdad Gloria al nombre del Señor Que seamos Jesús Porque nos amó Así dice En primera de Juan 4.19 Seamos Jesús Porque nos perdonó Colosenses 3.13 Seamos Jesús Porque nos enseñó Mateo 7.29 Seamos Jesús Porque nos sanó Mateo 4.23 Y seamos Jesús Gloria al nombre del Señor Porque viene otra vez Hechos 1 del 10 A los dice Gloria al nombre del Señor Así que seamos Jesús Que lindo ese versículo Porque dice Yo no juzgo a nadie ¿Quiénes son ustedes Para juzgar? Guau Que poderoso Gloria al nombre del Señor Si Jesús no lo juzgó No tenemos nosotros Porque juzgar a nadie Que lindo Gloria al nombre del Señor Aleluya Así que me gozo De estar aquí En el culto de jóvenes Gloria al nombre del Señor Recuerda A aquellos jóvenes Que nos están visitando Que los saluden Están por ahí Y yo me puse bien contenta Gloria al nombre del Señor Ahora yo quiero Que usted me diga Que está a su lado Y le diga Hola Y usted me diga Y si ya conoce Esa persona Pues salte de tu silla Yo voy a retar A los jóvenes De la casa Que vayan A donde los jóvenes Que están por ahí Visitan Y los saluden A ver si son atrevidos Gloria al nombre del Señor A ver si son atrevidos Gloria al nombre del Señor Dice que los jóvenes Somos la fuerza Somos la fuerza ¿Verdad? Así que no sean flojitos No sean flojitos Gloria al nombre del Señor Aleluya ¿Por qué? Porque son unidas ¿A qué? A que ellos también Pueden estar con nosotros Gloria al nombre del Señor Qué lindo Qué lindo Qué lindo Ese es el amor del Señor Gloria al nombre del Señor Aleluya Que nos amemos los unos a los otros Gloria al nombre del Señor Y si eres padre soltera O padre soltero Eres joven Gloria al nombre del Señor Aleluya Así que Dios realmente ama mucho Gloria al nombre del Señor Aleluya Aquí hay jóvenes Padres que tienen 30 31 28 Gózate Gloria al nombre del Señor Aleluya A su nombre Gloria ¿Y eso? Aleluya Tranquilo Gloria al nombre del Señor Aleluya Gloria al nombre del Señor Aleluya Gloria al nombre del Señor Y quería dejarle esa palabra Que si es dijo Que estará con nosotros Hasta el fin del mundo Va a estar con nosotros Gloria al nombre del Señor Él dijo que va a estar con nosotros Hasta el fin del mundo ¿Verdad? Gloria al nombre del Señor Así que va a estar con nosotros Hasta el fin del mundo Van a pasar muchas situaciones Gloria al nombre del Señor La barca se nos va a mover Gloria al nombre del Señor Vamos a entrar en unas etapas En nuestra vida Gloria al nombre del Señor Fuerte Y vamos a probar Si realmente eres o no eres Gloria al nombre del Señor Así que cuando pruebe Que si eres o no eres Procura aferrarte a los brazos del Señor Porque Él dice Que estaría contigo Hasta el fin del mundo Dios los bendiga Y hasta aquí mi parte Ti amo a mí ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.